¡Hola mommies! Bienvenidas a la sección de maternidad de este canal. El día de hoy, chicas, les traigo un pequeño haul de ropita que he adquirido, que me han regalado de Benjamín. Les voy a mostrar alguna nada más porque, pues imagínense, el video se me va a hacer bien largo. Esta ropita es la que aún no he lavado, estoy por lavarla porque pues ya saben que tiene uno que lavar la ropita para las infecciones y todo esto de los bebés. Y se las voy a compartir el día de hoy, chicas. Y bien, chicas, antes de empezar, si tú eres nueva por este canal, pasando por este canal, te invito a que te suscribas aquí abajito en el botoncito rojo que dice subscribe o suscribir. No dudes en suscribirte. Y les cuento que para esta sección de mi canal de maternidad lo voy a estar cambiando a Hello Mommies porque se me hace como que más, más como de compartir con ustedes, compartirles poquitas cosas de mis experiencias como mamá, de mi lado materno. Pero a la misma vez, a algunas les pueda servir, que algunas compartan también su experiencia conmigo y con todas las demás que quieran unirse a esta sección. Y pues vamos a empezar con el video. Lo más básico, básico, lo que más me encanta así de que no me puede faltar son las sabanitas porque se usan para todo, para todo. Son súper, súper prácticas. De Manuel no me quedaron ninguna sabanita viva porque que se me perdían, que las regalé, etc. Entonces, miren, este es un paquetito. Nada más que ya se me desfilas yo. Es un paquetito de sabanitas que son como en tonos grises, con blanquito. Como me gustaron mucho porque no son como las típicas, que todas son azules, todas son verdesitas, del color. Entonces, este color me mega encantó. Esta cobijita es uno de los regalos del Baby Shower. Y también está muy suavecita. También está por lavarse. Les voy a enseñar las cobijitas y esas cositas primero. Esta, esta otra cobijita que se parece mucho a una cobijita que tenía Emanuel que me había regalado mi concuña. Pero las bolitas de la otra era de colores. Y no sé dónde quedó, era su cobija favorita y se me perdió. Aquí está otra. Creo que esta es de las mismas sabanitas. De las mismas sabanitas de tonos grises. Esta otra cobijita, pues le compré como una colchita para la puna. Entonces venía esta. Es como una franelita, no es meramente una cobijita. Esta está súper, súper suavecita. Me encanta porque el tamaño está muy bien. Y por aquí por encima tiene como estas pequeñas figuritas. Y por dentro está como más lisa. Pero de ambos lados está bien suavecita, bien suavecita. Y este es marca Baby Bear. Baby Bear. Baby Bear. Esto también fue un regalo de una chica en mi baby shower. Me gustó mucho porque viene, miren, el trajecito así completo. Y es como para recién nacido. Como para el primer mes porque Emanuel nació grandecito. Entonces, quién sabe, a lo mejor este bebé también va a nacer un poquito grandecito. Y aparte, la roquita del recién nacido la dejan súper, súper rápido. Y trae su almohadita también, que le va a combinar a todas las cobijitas. También este trajecito que viene completo, que viene como el pañalerito. Y viene el pantaloncito y un bisuborrito. Es de jirafitas. Y es de seis meses. Que creo que le va a venir quedando como a los tres meses, si no me equivoco. No se me hace tan grande porque he visto otros de seis meses que están más grandes. Creo que este también le va a servir de tres meses. Este también, miren, este qué cute. Está súper cute. Tiene el gorrito, las orejitas, de Mickey Mouse. Es así todo de Mickey Mouse. Hasta tiene la colita. Está muy bonito. Y este también me lo regalaron. Pues este dice que es de la marca Disney Baby. Está muy, muy bonito. Me gustó mucho. Este trajecito que es, viene con su conjuntito, que es un chorcito, miren, su chorcito de dinosaurio. Es un conjunto de dinosaurio que me gustó mucho. Este es de seis meses. Le va a quedar cuando ya esté un poquito más grandecito, pero pues los meses pasan volando. Este es un set de cinco pañaleros de la marca Puma. Están muy bonitos. Y cuando yo tenía a Emanuel así bebecito, me acuerdo que tenía varios de estos también. Y me encantaron, chicas, porque estos, esta tela está muy fresca. Y aparte de que está fresca, como que, no sé, se van estirando, no sé qué les pasa. Que dice que es de seis a nueve meses. Pero yo recuerdo que a Emanuel le vinieron quedando como hasta los, casi diez meses, casi el año. Entonces me gustaron mucho. Están súper prácticos. Soy de las que pienso que los bebés no deben de traer así todo el gay de que la ropa así, toda la ropa pesada y eso. Sí, cuando salimos, sí me gusta ponerle este, trajecitos. Sí me gustan a mí los trajecitos también. Pero la mayoría del tiempo creo que a los bebés se les debe de traer con la ropita más cómoda que tengan. Porque su piel es tan delicada y tan finita que no queremos que se nos irriten. Y más donde yo vivo hace mucha calor. Este está súper bonito. Este es de la marca Polo. Y es un trajecito así como para ir a la iglesia. Como para salir, algo como más formal. Miren qué bonito. Está súper cute este. Y viene con su pantaloncito también. Viene con su pantaloncito y está muy bonito. Díganme si no se les hace bonito este. También tengo otro trajecito. Que es este. El otro que les enseñé era de 12 meses, de un año. Y este es de 3 a 6 meses. Lo va a dejar bien rápido y la ropita la dejan bien, bien nueva. La tela no se siente nada roñosa. No se siente. Se siente bien suavecita, de hecho. Y bien fresca. Así que, pues, por eso me gustó. Viene con su pantaloncito de mezclilla. No se siente que es una mezclilla así bien gruesa. Porque hay una ropita que sí como que les puede llegar a picar a los bebés. Pero este se me hace muy suavecito y me encantó. Y viene con su corbatita también, bien combinado. El amigo bandar. Este es de una marca que se llama Little Lad. Y está bien bonito. Este fue un regalo de una chica que me encantó. Este es de H&M. Y es como un pañalerito de manga larga que me va a servir porque dice que es de 4 a 6 meses. Y es más o menos la etapa en la que va a ser como medio frío aquí porque no hace tanto frío. La tela es muy fresca. Me encanta la tela porque es una tela muy fresca. Que aunque esté haciendo tiempo de calor o que haga poquita calor, el bebé no se va a asar ni nada. Y este lo puedo combinar con estas calcetitas. Están súper cute. Miren. Le queda. Díganme si no le queda. Me encantó, me encantó. Muchas gracias. Este pañalerito que es como de pelotitas. También la tela está bonita. Este es de 6 a 9 meses. Dice que la marca es Consi Eyes. Consi. Consi Eyes. Azul. No. Amigas, ayúdenme. A ver. A ver. Consi Eyesol. Eyesol. No sé si la estoy pronunciando bien. Ay, Dios. Esta teacher. Porque no sabe, pero yo trabajé de maestra de inglés. También este chorcito. Creo que este no sé si será. No sé de qué playerita será. Ya se me perdió. Pero está súper bien porque aquí hace, como les repetía, mucha calor. Y miren, este qué bonito está. Sí me hace muy bonito. Súper cute. Porque nada más, como aquí hace mucha calor, puedo traer al bebé así, con unos zapatitos, unas calcetitas bonitas. Y se va a ver bien lindo. Este que mi suegrita bella me lo regaló. Está bien bonito, miren. Viene con su playerita. Así como tipo pañalero. Y viene este también, esta playerita, bien bonita, combinada con su chorcito de barquito. Miren, qué bonito. Me encantó. Y luego me encantan los colores. Los colores están muy bonitos. Y este es de la marca Carters. Y es de tres meses. También está este trajecito. Que es de seis a nueve meses. Y es de la misma marca que me cuatrapié. Que se llama Consi Isol. Que no sé si estoy pronunciándolo bien. Díganme aquí en los comentarios, chicas, si lo estoy diciendo bien. Y este es como un pants. Es con su suetercito. Y su pantaloncito. Bien. Este que es un trajecito con sus playeritas. Estos playeritas a mí me encantan, me encantan. Yo siempre traía a Emanuel con playeritas de estas. Y luego de las que tienen también como manquitas. Y me acuerdo que mi hermana siempre me decía. Ay, traes al bebé vestido como un viejito. Me decía. Por este tipo de playeritas. Pero a mí me encantan, la verdad. Se me hacen súper cómodas para los bebés. Este que está divino. Que este es de la marca Bamboo. Está bien bonita la etiqueta. Dice amor de mamá. Está la tela súper bonita. Está bien fresca. Me gusta. Se parece como a la tela Carters. Así como bien suavecita. Es un conjunto de tres piezas. Viene con su pantaloncito. Su playerita de leoncito. Y atrás también trae el estampado de león. Me encantó. Y también este que es como pañaleritos. Que también son súper prácticos. Es que los bebés cuando están bien chiquitos. Lo único que les quitan realmente son estos. O sea, los que se abrochan de abajo. Los pañaleritos. Estos son para mí los más prácticos del mundo. Y lo último que les voy a mostrar es este paquitito también de sabanitas que está divino. Me estaba olvidando este paquete de calcetitas. Que las calcetitas no son súper prácticas. Yo siempre tengo que estar comprando calcetitas. Hasta la fecha le tengo que estar comprando en manual calcetas. Porque se pierden. Se las come la lavadora. Yo no sé qué les pasa a las calcetas. Que se desaparecen. Siempre aparecen sin pares. Saliendo de la lavadora. No sé por qué. Y más que son tan pequeñitas. Imagínense. Si las de uno se desaparecen. Imagínense de las de bebé. Son de las que se estiran. Y lo que me gusta es que no tienen como el elástico. Ya ven que cuando están bien bebitos. Luego les liga. Y esta no tiene como el elástico así bien. marcado. Y son muy suavecitas. Por eso me gustaron. Estas son de la marca Stepping Stone. Si no me equivoco. Así que pues si ven esa marca por alguna de las tiendas. Se las recomiendo. Y bueno mamis. Pues espero y les haya gustado este video. Espero y se hayan distraído un poquito. Si a ti te gusta este tipo de contenido. Sobre maternidad. Si te gusta esta sección. No olvides suscribirte aquí abajito a mi canal. Y también en mi canal. Tengo una sección de belleza. Donde les comparto peinados. Cosas del cuidado de la piel. Cosas que las mujeres necesitamos. Y hacemos. Entonces si te gusta este canal. Suscríbete aquí abajito. En el botoncito rojo. Que dice subscribe o suscribir. Espero que nos sigamos viendo. Nos vemos en el próximo video. Y que Dios me los bendiga. Mucho, 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 mucho. Hasta la próxima. Bye, bye. Cuéntame aquí abajito. ¿Cuál fue tu trajecito favorito?